Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.650 del 20 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por gana. Regresó la Gran Riva Antioqueña, cargada de premios. ¿Esperas para actualizarte? Compera por 10.000 en nuestros puntos gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el 7, 0, 9, 2. Repito, el número ganador es el 7092. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!